Sí, nosotros hace pocos días detuvimos a uno de los más grandes narcotraficantes aquí, llamado El Patrón del Norte, con 379 kilos de cocaína, más 13 kilos que se descubrieron en otro lugar. Era impresionante las propiedades que tenían, una se llamaba El Imperio, de más de 3 millones de dólares, 32 propiedades más, una cooperativa llamada El Fronterizo, por donde intentaba pasar, y había tenido, en dos oportunidades, había estado detenido por ingreso de personas, ciudadanos chinos, de manera ilegal, cobrándole 20 mil dólares a cada uno. Ministra, ayer el presidente hablaba justamente de cuestiones en zonas fronterizas y cómo trabajar eso. ¿Cuáles son las políticas que se pueden llevar al respecto en eso? Específicamente en Orán, ¿no?, que tenemos aquí en la provincia de Salud. Bueno, nosotros en Orán, ayer lo estuvimos hablando con el gobernador Urtubey, el año pasado se firmó un convenio para generar un régimen simplificado para los llamados bagalleros. Y la semana pasada nosotros ya tuvimos una reunión en la Ciudad de Buenos Aires para destrabar este mecanismo en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la aduana. Así que esperamos pronto poder tener una solución. Las personas van a poder pasar dos bultos, una cantidad de dinero mensual, para poder legalizar una parte de esa actividad, siempre y cuando no haya, por supuesto, fraude marcario o otro tipo de cosas que, por supuesto, no van a pasar como la droga. El problema son los pasos ilegales, digamos, ¿no?, la frontera seca, las condiciones particulares de la geografía del terreno. ¿Cómo se trabaja para tratar de solucionar eso? Bueno, nosotros durante todo este año hemos trabajado en lo que llamamos la segunda frontera. Ustedes saben que cuando nosotros trabajamos en la primera frontera, cerca de Orán o en el puesto 28, lo que en general pasa es que hay rebelión, violencia. Entonces trabajamos en la segunda frontera, que es parando los autos o los micros que llevan mercadería que ha pasado de manera ilegal en el norte de Tucumán, en Santiago, en distintos puntos, si viene de Orán. Hay veces que viene de La Quiaca, hay veces que viene de Clorinda, hay veces que viene de Misiones. Entonces hemos duplicado la cantidad de elementos secuestrados de contrabajo. Así que vamos a seguir por esa línea. Pero también nos parece importante encontrarle una salida social y económica a las personas. ¿Va a estar de cobrir en Orán en los días? ¿La decisión de incluir al ejército en esta lucha ya está tomada? ¿Cómo se va a articular? No, lo que está tomada es la decisión de que el ejército tiene que tomar posiciones en frontera. Eso no quiere decir que vayan a estar en la lucha contra el contrabando, contra el narcotráfico. Una mejor presencia, digamos, si uno tiene patrulla del ejército en pasos ilegales que están más lejos, puede tener más disuasión para que pasen por esos lugares. Así que tiene más que ver con una, digamos, una reestructuración de los lugares donde están las Fuerzas Armadas que el involucramiento directo en la lucha contra el narcotráfico. Ministra, ¿esa es una decisión del presidente o es una decisión que la toma el Congreso, el ejército? La reestructuración de las Fuerzas Armadas en el territorio donde están es una decisión de carácter del Poder Ejecutivo. El Congreso lo que hace es marcar cuáles son las líneas de la ley de defensa. Pero si en vez de estar en Campo de Mayo, estar en Salta es una decisión totalmente... Justamente está la crítica de eso, ¿no? Que el Congreso justamente le estaba diciendo que el ejército tiene que estar para cuidar la defensa, ¿no? Para estar patrullando más que nada las calles y obviamente ahora hay esta reestructuración en la frontera. Bueno, no hay un solo militar en la Argentina patrullando una calle. Eso no existe ni va a existir. ¿Pero está planificado esto teniendo en cuenta el anuncio que hizo el periodista Carlos Pagni sobre la reunión de varios ministros de seguridad, incluyendo usted de la Nación, donde se veía esta posibilidad de sacar el ejército o las Fuerzas Armadas en las calles? Bueno, no creo que Carlos Pagni pueda hacer un anuncio oficial. La verdad es que no, no está previsto. Con respecto al narcotráfico, ¿ha penetrado en el poder político caso Salvador Maza? En los últimos días el hermano del Intendente. Hay funcionarios que han estado involucrados en hechos anteriores y que han prescrito. ¿Cómo se trabaja justamente para combatir al narcotráfico dentro del poder político? Bueno, lo que se hace son investigaciones, inteligencia criminal y donde vemos que hay involucramiento, se va a fondo. Como fue con el Intendente Itatí, en el caso del hermano del Intendente Salvador Maza, fue la policía de Tucumán. Así que trabajamos en equipo, tenemos varios políticos presos, otros con causas, porque nuestra decisión es que el Estado no sea parte del problema. Y aquel político que quiera ser parte de la corrupción, va a tener las peores y las más altas sanciones. Usted en su momento dio declaraciones y dijo que habría que darle el beneficio de la ayuda a la policía. Luego de esto tuvimos casos muy serios, en el de Tucumán, por ejemplo, el niño que ha sido asesinado por parte de la policía y que incluso tiene una estupefaciente, según los últimos estudios, en la sangre justamente. ¿Qué opinión le merece esto? No, lo que a mí me parece es que la policía no puede ser siempre culpable. No es culpable, es culpable. Ahora, hay casos y casos. En el caso Maldonado, nosotros vimos que se montó una operación para generar una desaparición que no fue tal. ¿Sigue reafirmando esto? No, no lo siguen reafirmando. La realidad lo reafirmó. No yo. No es una reafirmación personal. Es una realidad. Así que eso demostró que había montado una gran mentira. Y si yo hubiera entrado en esa mentira, estaban todos condenados por algo que nunca hicieron. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Siempre darle al policía también, como tiene cualquier ciudadano, el beneficio de la ayuda. No hacerlo culpable de entrar. Gracias.